Salieron los resultados de vapores. Deben estar facilitos de entender. Ya bueno, quizá en el análisis razonado se entiende mejor. No va a ser fácil de explicar esta cuestión. ¡Suscríbete al canal! Para poder entender todo este cuento. Pero yo ya lo digerí un poquitito más y creo poder explicarle. Así que vamos a eso. Cuando uno se va al estado de resultado de vapores de junio. Se encuentran varias cosas que son muy muy difíciles de entender. Por ejemplo, te habla que los activos corrientes subieron mucho. Pero en base al impuesto corriente. Y aquí tienen todo un enredo con los impuestos en Alemania, en Chile. Que se les vencieron las utilidades de retenía. Todo un tema muy difícil de digerir. Quizá lo único rescatable es lo que te acabo de decir. Esta parte de acá. Ganancia o pérdida acumulada. A partir de ahora, vapores ya no tiene pérdida acumulada por los años anteriores. Por la década anterior. Esas pérdidas acumuladas le ayudaban a vapores. O a no pagar impuestos aquí en Chile. O a disminuir el pago de impuestos. Eso se acabó. A partir de ahora van a empezar a pagar el impuesto. Dígase de a partir del ejercicio del 2024. Quizás los dividendos que van a empezar a llegar. Ahí hay un poquito de confusión aún. ¿Y cuánto debiera estar pagando vapores? Porque en teoría el 27% de impuestos corporativos que se le paga a las empresas. Ahora, se van a ocupar los impuestos pagados en Alemania. Para ocuparlos como crédito. Todo un tema contable tributario. Entonces, para fines prácticos. La plata que le llegue a Chile debiera pagar entre un 10 y un 15% de impuesto. Para que lo empecemos a tener en consideración. Y si nos vamos al estado de resultado. También es una confusión tremenda. De mezcla conceptos de ganancias de participación. De impuestos. De provisiones. Diferencias de cambio. Entonces, son de verdad muy, muy inentendibles. Quizás lo único rescatable y claro de esta cuestión aquí. Es esto. Gastos por administración. O sea, creo que en vapores son como 10 personas en la oficina. Que lo único que tienen que hacer es administrar el holding. Que hasta altura de la vida no creo que sea tanta pega. Y se anotan que se ganaron 2 millones de dólares en 3 meses. O 7 o 2 millones de dólares en 6 meses. Como lo quieras ver. Y no son capaces de hacer una nota decente para explicar esta cuestión. ¿Qué queréis que te diga? Eso es quizás lo único rescatable. Que se están forrando ahí los controladores. Yo ya no tengo opciones de vapores. No me interesa tanto. Pero claro, a los que tengan. Les debe molestar bastante esta situación. Mínimo que te expliquen bien de todo este cuento que está pasando. Pero tranquilo que el tío inversor chileno inventó algo ahí. Para tratar de explicarle algo gratis. Espero que los de vapores me copien. Y mejoren la idea que yo les voy a presentar a continuación. Que justifiquen la millonada de plata que están ganando. Entonces aquí lo principal para entender vapores son los flujos. Los flujos de efectivo. Cómo llega el dividendo. Cómo se distribuye. Y aquí en este año donde cobró mucha importancia. Esta figura de CESAV. Compañía Sudamericana de Vapores. Creo que será Germany. Es una intermediaria entre HAPAC y Vapores. Que yo no tenía idea que existía. Y a partir de ahí uno empieza a entender más o menos cómo es el funcionamiento. Cómo se van distribuyendo las platas. Y va entendiendo bien la foto de Vapores. Tú antes de eso el año pasado no lo sabías. Veías HAPAC Vapores. No sabías qué pasaba entre medio. Pero si tú lees el estado de resultado. Vas a encontrar algunas cosas parciales. Cosas que entiendas. Cosas que no. Por sí solo no te sirve la verdad. Entonces ahí tenemos que recurrir al estado razonado. Donde nos van explicando muchas cosas. Paso a paso. Por ejemplo aquí están los activos pasivos. Te explican cada uno de los ítems. Que esta es la parte que ayudó más para yo poder hacerle este video. Y la parte principal en la que yo me enfoqué. Fue la hoja 5. Porque aquí te da todo el texto. De más o menos todo lo que fue haciendo el dinero. Por ejemplo aquí te habla de cuánto dinero le correspondía por el dividendo. Cuánto quedó en retención en primera etapa. Después cuánto quedó en retención en una segunda etapa. ¿A dónde está? Acá está. En la segunda etapa. Cuánto es el impuesto que paga en Alemania. Pero cuánto de eso se devuelve. Cuánto es la retención que van a quedar. Y así te explica toda toda la fota. Entonces lo que yo hice fue agarrar esto. Y llevarlo en un esquema que ya se los voy a presentar. Entonces para que vayamos entendiendo más o menos cómo funciona esta figura. Todos sabemos que Vapor es el dueño del 30% de HAPAC Locker. A través de todas las estructuras societarias que tiene. Pero eso es el punto. Entonces los 36 euros por acción que HAPAC pagó en mayo de este año. Por la participación. Se condicen en que son finalmente 3660 millones de dólares. Ojo, yo en el video voy a hablar solamente de millones de dólares. Y aquí hay todo un cuento por el euro, las conversiones, vapor en el comunicado, te informa en euro, en dólares, te hace una mezcla. Pero brutal. Por eso yo unifiqué todo en dólares. Entonces tú sabes que a Vapor le corresponden esos 3660 millones. Que no le van a llegar al tiro, le van a ir llegando parcializado por todo este cuento de las estructuras societarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? HAPAC paga sus 3660 millones de dólares a Sudamericana Germany. Pero no le llega integralmente. Le llega directo solamente una parte. El 70 y tanto por ciento. El 26 por ciento y fracción queda retenido 18 meses. Que ahora en el ejercicio que vimos finalmente fueron 14 meses. Y de esa retención que te queda, 95 por ciento te la devuelven y después se va a Sudamericana Germany. Y 5 por ciento queda para el fisco alemán. Después, cuando esa plata le vuelva a llegar a Sudamericana Germany, ahora sí se la puede mandar a Vapor. Pero, nuevamente tenemos este mismo juego de que una parte se va directo y otra parte queda retención. Y en esta segunda etapa, por algún motivo, no lo explica Vapor, simplemente te lo hice. Dice que solamente te devuelven el 40 por ciento como devolución y el otro 60 por ciento queda para el fisco alemán. No dice que queda para el fisco alemán. Uno tiene que un poco entender que para allá va. A buen entendedor, pocas palabras. Esa es más o menos la estructura, grande rasgo, cómo se va distribuyendo las lugas, cómo quedan. Entonces les presento a continuación mi obra maestra que creo, creo que tradujo el texto que presentó Vapor. ¿Cuál texto que le estoy hablando? Este. Vi los estados de resultados, análisis de cada uno de los números, traté de que más o menos me calzaran y voilà, esta es mi obra maestra. Y aquí tenemos más o menos todos los flujos que me habla el comunicado, en el estado de resultado, traté de que más o menos todo calzara y me dio, me hizo sentido. Hay algunos números que no me calzan por las diferencias de cambio o porque había en caja antes o porque pagaron más deuda. Es muy chiquitita la diferencia, pero grande rasgo no sirve para saber más o menos cómo van los flujos. Te recomiendo le pongas pausa, le echo una mereira a todo el esquema, dijéralo y a partir de ahí me escucha y sigue viendo el video para entender lo que voy a hablar después. Entonces, del dividendo original que me repartió HAPAC de 3.660 millones de dólares, casi 2.700 se me fueron a Sudamericana Germany y otros 965 se me fueron a esta famosa retención. Esta plata la vamos a tener detenida 18 meses o quizás menos, 15. Y de esos 965 millones de dólares, en 14, 15 meses nos van a devolver 906. Y el fisco alemán se va a hacer con 58 millones de dólares aproximadamente. Eso en una primera parte. Luego Sudamericana Germany, con toda la plata que tenía, le pagó directamente a Vapores 1.900 millones de dólares en dividendo. Pero tenemos esta segunda retención que estábamos hablando de antes y se me fueron 500 millones de dólares por la retención. Entonces a Sudamericana Vapores le llegaron por concepto de dividendo 2.400 millones de dólares. Una cuestión que me llamó la atención, que no la terminé de entender, es que estos viejos me hablan de un pago intercompañía, un crédito entre Sudamericana Germany y Vapores, por ese monto, de 766. Me dice, me dice pago crédito intercompañía y disminución de capital, si más no me equivoco. Entonces, eso lo tenía Vapores anotado por ahí en su activo. ¿En qué momento le prestó Vapores a Sudamericana Germany? A ellos ya me perdí, la verdad. Yo puse el número. Es una de las tantas cosas que uno al final se pone a leer y queda con más preguntas que respuestas. Pero olvidémonos de eso. Quedémonos con el número que así fue. Entonces a Vapores finalmente le llegaron dos cosas. El dividendo directo y este pago de crédito intercompañía o disminución que de capital. Y lo que le llegó a Vapores este año directo fueron 2.100 millones de dólares. Esos 2.100 millones de dólares que le llegaron a Vapores, ¿qué hizo con esa plata? Le pagó directo a la accionista 1.643 millones de dólares, que este fue el dividendo de 26 pesos por acción de mayo, junio, ya no me acuerdo. Y el resto de plata lo pagó en el crédito puente ese que había pedido en 2021 para pagar el dividendo por adelantado. Finalmente lo pagó. Eso hizo con esa plata. Le quedaron como 100 millones de dólares en caja, 120 si mal no me equivoco. Ahora, la segunda retención que tenemos en Alemania es la que yo les decía que ahora no te devuelven el 95%, te van a devolver solamente el 40%. Como te digo, este es más o menos el esquema general de las platas que hubo, los movimientos que hubo este año. Para el año 2021 hubo una situación muy similar. Traté de replicar ese mapa para el 2021 para ver qué saldo nos quedan, pero como no me explican los movimientos que tengo al medio con la sudamericana Germany, me fue un poquito imposible diluciarlo. Pero vamos a ser prácticos y te voy a decir qué es lo que importa. Lo importante acá son las retenciones. Cuánta plata Vapores va a recibir en el tiempo. Y en este caso estamos hablando de este circulito acá y este circulito acá, que me van a llegar en un año, un año y medio. Esto por el ejercicio 2022. En el 2021 tenemos una situación similar y ya se les voy a dar los montos. Y en base a eso, ¿qué es lo que tenemos? Y esta es una de las hojas que presentó Vapores en su estado de resultado, quizás la más clarificadora, la que sirvió más. ¿De cuáles son todas las retenciones que tiene pendientes? Ya sea por el ejercicio 2022 o 2023. Y te dice más o menos la entidad en la que está retenida, si en Hapagloy o en Sudamericana Germany. ¿Y a quién le tiene que pagar después esa devolución? Entonces tenemos cuatro devoluciones, que son las que yo te anoté acá. ¿Y por qué son cuatro si aquí me presentan tres y tres? Porque una ya fue pagada, esta de acá y esta se agregó. Y esta de acá viene de la segunda retención, viene por acá. Es un tema, todo un cuento. Por eso yo te lo resumo y te digo que son cuatro. Perfecto. Lo puse retenido en euro para que te calce el número de acá, por si acaso. De todas estas, Vapores nos dice que acaban de pagar una el 7 de agosto, que sería la primera. ¿Ya? Y a Vapores le ingresaron por ese concepto 390 millones de dólares. Oye Lucho, ¿pero por qué 390 millones de dólares si teníamos 487 por esta cuestión de las retenciones? Y ahí es donde nace esta nueva retención, por producto del dividendo de los 480 te retuvieron el 51%. Estamos hablando de esta figura, pero asociada al año 2022. Para que se hagan una idea de dónde viene. Pero si no estáis entendiendo este cuento, olvídate de esta cuestión, sé práctico y quédate con cuánta plata le tiene que llegar a Vapores en algún momento. Estos son los montos en millones de dólares. Estamos hablando que a Vapores le van a llegar en un año, en un año y medio, quizás hasta dos años, 1.358 millones de dólares. Puede variar este número, te va a variar, dalo por hecho, pero va a andar por ahí en el orden de magnitud. Si tú haces la división, ¿por cuánto implica eso? Por acción, me da que en retenciones Vapores tiene 22,5 pesos por acción retenido en algún punto del mundo. Que no anda muy lejos de lo que calculó el Mercurio Inversiones. Ellos dicen que son 1.100 millones de euros y que son 20,3. Da lo mismo si el Mercurio tiene la razón, si yo no tengo razón, quédate con que el número va a andar por ahí. 20, 22 pesos por acción retenidos. Que te van a llegar en algún momento Vapores. Ya, perfecto. Sabemos cuánta plata tiene retenida de Vapores. Ahora, ¿cuánta plata le quedó disponible? ¿Te va a llegar algún dividendo pronto de esos 22,5 pesos? Puede que sí. Viendo el estado de resultado que yo les decía, si uno se va al estado de flujo, ve al final caja disponible o flujo disponible, ya ni me acuerdo cómo lo dicen. Te da un número, son 120 millones de dólares. Que eso llevado a pesos chilenos son más o menos 2 pesos por acción. Eso tiene Vapores a junio de 2023 en caja. 2 pesos por acción. Como le acaba de llegar este pago del 7 de agosto, los 390 millones de dólares, eso en pesos chilenos al dólar de actual más o menos, implica que le llegaron 6,4 pesos por acción, más o menos. Entonces tenemos 2 más 6, 8 y algo. Eso es lo que tiene Vapores a en agosto actualmente de caja. Ahora, también salía en un comunicado ahí, de hecho salía en la noticia, de los fondos recibidos en Chile se destinaron 100 millones al pago de la deuda asociada a un financiamiento de esta retención. Y salían los pasivos. Aquí están los pasivos de corto plazo, 101 millones de dólares que tenía que pagar pronto. Y ese es el que se hace referencia a la nota. Entonces esos 100 millones de dólares son más o menos 1,67 pesos por acción. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que ahora, a finales de agosto, la plata que tiene Vapores en su poder son aproximadamente 6,8 pesos por acción. Y los podría eventualmente distribuir como dividendo. Ahora, nunca te los va a distribuir todos. Siempre las empresas se dejan un poquito de plata como caja. Los últimos trimestres se ha estado dejando 100 millones de dólares. Entonces, si se está dejando 100, que podemos ocupar este proxy de 1,67, estamos hablando que Vapores podría darte un dividendo, si ellos quisieran, de 5 pesos por acción. Ahora, si ellos se quieren dejar en vez de 100 millones de dólares en caja, 50, 20, obviamente ese número va a subir. Te podrían dar 5, 5, 6. Y no tiene ningún sentido que Vapores se quede con esa plata, porque lo he dicho en comunicado, al menos del año pasado, que su intención es que cuando tienen esta plata, dársela al accionista. Ellos distribuyen el 100% de lo que les va llegando. Se van quedando con caja ahí para ir jugando. Y ya pagaron casi todos los créditos importantes, tienen deuda a largo plazo, que se la van a ir pagando con nuevos ingresos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Que creo yo, que efectivamente va a venirse un dividendo, probablemente en octubre, que debiera andar entre 4,5 a 5,5 pesos por acción. Yo creo que va a andar por ahí. Y eso tenemos que restarlo, por si acaso, de estos 22,5 pesos por acción. Entonces ya después, cuando repartan ese dividendo, tenéis que considerar que a Vapores le va a quedar un saldo por llegar de, ¿cuánto? 18 o 17 pesos, para que vayas teniendo ese número en la cabeza. Y esto también va en línea con lo que decía Vicecorp, creo que de donde saqué esta noticia, que podrían dar un dividendo de más o menos 5 pesos por acción. ¿Ya? Va muy, muy en línea. Entonces, si el río suena, es porque piedras trae. Entonces ya sabemos la situación actual de Vapores, ya tenemos más o menos claro la lucas, qué es lo que nos podría llegar, cuándo nos podría llegar. Se me había olvidado recalcarle esto. Fíjense, esta la acaban de pagar ahora, así que por lo tanto ya no corre. Y los otros montos, de acuerdo a los 14, 15 meses que se demoraron en pagar, estos deberían llegar en agosto del 2024, agosto del 2024 y octubre del 2024. Entonces, para que sepan más o menos esos 17, 18 pesos que van a quedar pendientes, cuándo debieran llegarle a Vapores. Ya, ahora sí, les quería traer este gráfico para ir mirando ya un poquito más a futuro. Y este es el gráfico de los precios de los fletes marinos. Y obviamente tuvimos esta tremenda subida, producto de la pandemia, que ya pasó, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Este era, del 2014 al 2020, este era el rango más o menos que fluctuaban los precios de los fletes. Esa es la situación normal. Y a día de hoy, ya estamos llegando a esa situación normal. Y aquí, si le hago un zoom, la utilidad que tuvo Hapag Loy en el segundo trimestre del 2022, ya va en línea con el histórico que tenía. ¿Qué quiero decir? Que a partir de los siguientes trimestres, lo más probable es que la utilidad de Vapores trimestral sea muy, muy parecida a esta del segundo trimestre. Inclusive puede que mejor, porque Hapag, aprovechando que ganó mucha plata, repagó deuda, hizo muy buena inversión, y lo más probable es que en los próximos años empiece a ganar más producto de esas inversiones. Pero tratemos de ser conservadores. Si ese fuera el caso, tenemos la siguiente proyección para los siguientes años. Tenemos el 2023, que prácticamente está cocinado. Los siguientes dos trimestres debiera ganar muy similar a lo que ganó el segundo trimestre, y por lo tanto, la proyección anual debiera ser de un EBIT de 4.200 millones de dólares. ¿Y cuál es el escenario más probable que tengamos? El que ha sido más recurrente en el último año, que se pague el 65% de su utilidad como dividendo, que serían 2.500, casi 2.600 millones de dólares para Vapores, que haciendo todas las conversiones con el dólar actual, implica que a Vapores le debieran distribuir un dividendo de 12,9 pesos por acción el próximo año. Pero acuérdense, estos 12,9 pesos por acción, lo estaríamos anotando en la parte inicial del flujo. No es que le va a llegar directo a Vapores y a ti como accionista, no, estamos hablando de la parte inicial. Entonces, ¿cuál es la foto más menos que vamos a tener? Que de esos 12,9 te van a llegar 9,5, directo como dividendo a Chile, pero ahora hay que pagar impuestos, lo que les estaba diciendo al principio. Por lo tanto, yo esperaría a mayo del 2024 que Vapores por el ejercicio de este año nos esté pagando más o menos 8 pesos por acción. Nos van a quedar 3,5 retenidos por todo este flujo que vimos, que nos van a pagar en el 2024, 2025 y debiéramos perder más o menos 1,5 entre los impuestos en Chile y los impuestos en Alemania. Esto en el 2023. Y ya para el 2024, sacándole una foto más o menos que podría ganar lo mismo que ganó este trimestre ya multiplicado por 4, un poquito más predecible, yo estimo que podría ganar 2.400 millones de dólares a partir de 2004 en adelante. ¿Y qué implica eso? Yo lo calculo ahora con un dólar 800. Uno nunca sabe lo que va a pasar con el dólar en dos años más, en uno o dos años más. Implica que ya Vapores debiera empezar a ingresar por dividendo 7 pesos por acción a partir del 2024, con pago en el 2025 por si acaso. Y lo mismo, estos 7 pesos por acción estarían nuevamente aquí en el flujo inicial. Tenemos que hacer toda la división de los flujos que se nos vienen. Cuento corto que Vapores debiera estar pagando para el dividendo de mayo del 2025, 3,3 pesos por acción. Y ahí te va a variar mucho este número por el precio del dólar. Va a correr mucha agua debajo del puente, así que tómalo totalmente estimativo, rápido, referencial. Perdón, me equivoqué. Ese fue el escenario considerando que reparten el 50%. Yo creo que lo más probable es que sea el 65%. Entonces, como te decía, en mayo del 2025 debería ganar 4,3 pesos por acción. De esos 4,6, tenéis que sumarle además 1,8 que quedan retenidos en Alemania, en Chile, ya estoy perdido, que te lo deberían pagar entre 2025 y 2026 cuando la medida que se vayan liberando estas retenciones y que ya en impuestos estarías pagando parejitos 0,8 pesos por acción. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos? Vapor está cotizando más o menos a 58 pesos por acción. De esos 58 pesos, tú sabes que tiene 22 pesos por acción en múltiples retenciones que le van a ir llegando. Ya sabes que te va a llegar además un dividendo de 8 pesos por acción en mayo del 2024. Y tenemos que ir sumándole las nuevas retenciones que para el caso del próximo año van a ser más o menos 3 pesos por acción. O sea, en retenciones tendríamos 25 más 8, 32. Eso me da 26 pesos por acción. ¿Vale Vapor es 26 pesos por acción si a partir del 2025 te va a empezar a pagar un dividendo de 4 o 5 pesos por acción y con todas las retenciones que después te irán llegando 1 o 2 pesos por acción en los siguientes años? Yo creo que sí. Vapor es una muy buena apuesta, en mi opinión, a largo plazo. No es mi estilo de inversión. Yo soy un poquito más dinámico, me voy a ver dónde está calentando el sol. Pero si tú eres de los value que se queda ahí para toda la vida, me parece que Vapor está en una muy buena posición, sobre todo con HAPA, con una buena posición de caja, buena posición de deuda, muy buenas inversiones que debiera aumentar este EBIT mensual. Quizás quedó corto con las proyecciones 2024-2025. Si eres paciente, sabes que te van a llegar todas estas retenciones. Lo único que podría pasar es que venga un escenario catastrófico, que venga, no sé, algo que haga bajar los fletes y empiecen a la naviera a andar con pérdida, pero eso no lo vaya a saber nunca. Así que eso sería por mi parte. Espero que le haya ayudado este video de mitad de semana, improvisado por lo demás, por donde no alcancé el fin de semana a analizar esto en el estado de resultado, que les sea de utilidad, que les permita haber entendido un poquitito más esta cuestión. Hay algunas cosas todavía medias confusas, como les digo, pero yo creo que con esto ya estamos con la foto un poquitito más clara. Así que cuídense, nos estamos viendo en el siguiente video. Que estén bien. Chao.